Algunos productos de primera necesidad presentan un ligero aumento en sus precios. Sandy Cueva se encuentra en directo desde el mercado de la avenida Duarte, donde nos cuenta además de las expectativas de mercaderes y consumidores sobre el costo de la canasta familiar para el nuevo año. Sandy. Gracias, saludos, buenas tardes. Así es, efectivamente el arroz, las habichuelas y otros productos de la canasta familiar han tenido un ligero aumento. Así los informaron los comerciantes del mercado nuevo de la Duarte. La gira que más subió, la roja 45, la negra 40, pero el arroz que está más caro, el arroz americano está 24 pesos, porque subió, porque no hay dinero, hasta en enero no lo traen. La carne se ha disparado ahora mismo, es un precio muy elevado, que la gente que no tiene su dinero no puede comprar nada, tiene que hacer un cursillo para comprar su carne. La carne estaba por abajo, estaba a 53, ahora está a 70 la carne, el pollo está a 55. Cuando viene a ver más carne, bueno, imagínate, estamos en diciembre, hay que sacarle provecho. Además, consumidores que visitan este importante mercado para adquirir sus productos de primera necesidad, dicen tener buenas expectativas para el próximo año y que el costo de los productos disminuyan. Bueno, que se mantengan más o menos, porque hay mucha producción. Aquí es un país que se produce mucho y esperamos que todo siga marchando bien. Bueno, yo lo veo bien y espero que bajen un poco más, porque están abusando demasiado también. Bueno, esperemos que bajen más de lo que están. Bueno, que siga bien, que siga bien, porque ahora mismo no está muy bueno, ¿no? Los consumidores piden a las autoridades tomar medidas para evitar que los productos de la canasta básica aumenten sin control, ya que el sueldo que devengan no alcanza para nada. Es todo lo que tengo hasta este momento. Yo retorno contigo al set de noticias.